Hola YouTube, hoy vamos a hablar de YouTube y negocios, pero antes vamos con la intro Me voy a quedar acá porque tengo luz y hoy estuve todo el día en casa trabajando en la computadora No tuve tiempo de agarrar la cámara, pero quiero aprovechar y compartirles porque creo que muchas veces se enfoca mal la mirada de YouTube como negocio O sea, creo que muchas veces la gente piensa en YouTube como el lugar donde puede ganar dinero Y me parece que YouTube lo que te permite es un lugar donde uno puede compartir lo que ya sabe, compartir lo que ya hace Para poder ganar dinero haciendo eso otro que hace Entonces cuando estoy señalando así, mi mano señalaba así Entonces lo importante me parece que está en pensar no como la plataforma que te va a dar dinero Sino como la plataforma que te va a dar la exposición para poder comunicarte con la gente que le interese consumir lo que vos sea que estás comercializando Entonces me parece que ese cambio de mirada de YouTube es el que hay que pensar Quizás puedo extenderme un poco más sobre esto, pero como no tengo tanto tiempo y hoy estuve todo el día haciendo otras cosas Voy a cerrar el video de hoy, fue un video cortito, pero creo que se entiende el concepto Así que eso es todo por hoy, nos vemos en el futuro Soy yo acá de vuelta, si les gustó este tema y les gustaría que en otro video vuelva a hablar de esto Y lo extienda un poco más como concepto Y si les interesa dejen un comentario abajo y así voy a pensar como llevarlo adelante Nos vemos en el futuro ¡Suscríbete al canal!